Dice, Uniform Secured Note y las condiciones que puede causar que le subasta la propiedad. Dice aquí en este párrafo, If all or any part of the property, si todo o cualquier parte de la propiedad o cualquier interés en la propiedad se vende o se transfiere sin el permiso del banco, sin el consentimiento del banco, el banco va a querer que le paguen inmediatamente por completo toda la cantidad del dinero que se debe por este documento. Entonces aquí estamos viendo el Due On Sale Clause, que si este vendedor trata de transferir su interés hipotecario a otra persona le van a subastar la casa. Se llama el Due On Sale Clause. La palabra es deed in lieu of foreclosure. Ahora estamos viendo la palabra es deed in lieu of foreclosure. Aquí en la Florida nosotros tenemos el título de la propiedad. En otros estados el banco tiene el título de la propiedad. Pero aquí en la Florida el comprador tiene la escritura, lo que se llama el deed. Ahora, deed, vamos a analizar un poquito más lo que significa el término deed, la escritura. Ya hemos hablado del título, el título de la propiedad. Y ahora, ¿cómo se transfiere el título? El título de la propiedad se transfiere lo que se conoce como un deed, un deed. Entonces la parte de la escritura del deed es el grantor y el grantee. Entonces cuando tenemos título, title, de la propiedad, el title se conoce como un bundle of rights. Un conjunto de derechos. ¿Cuáles son este conjunto? Ya lo hemos hablado. Es la dupe. La dupe. El derecho de disposición. Uso, posesión y exclusión de la propiedad. Se conoce como bundle of rights. Ahora, ¿cómo se transfiere este título? El título de la propiedad se transfiere con un deed. El deed es el instrument of conveyance. La palabra convey quiere decir transferir. Entonces, este instrumento, este documento oficial, es lo que transfiere el título. De nuevo, el título es algo intangible, algo que no podemos ver. Y cuando nosotros tenemos una propiedad, esa propiedad se llama real estate. Real estate. Pero al momento que le agregamos título a este bien inmueble, ahora esta propiedad, y en todos los documentos que vamos a estar viendo, se conoce como real property. Real property. Entonces, el bien inmueble sin título se llama real estate. Pero cuando le agregamos título, ¿qué es título? El conjunto de derechos, la dupe. Cuando le agregamos título al bien inmueble, de aquí en adelante se conoce como real property. Real property. ¿Ok? Entonces, estos son los derechos que tenemos en una propiedad. Ahora, de nuevo, ¿cómo se transfieren los derechos? Los derechos se transfieren con la escritura, lo que se conoce como un deed. Deed. Alright. Ahora, ¿cuáles son las partes de la escritura? Lo que se llama, ¿cuáles son los parties? Parties to the deed. Las partes de la escritura. Tenemos el grantor. Y tenemos el grantee. Tenemos el grantor y el grantee. ¿Quién es el grantor? Si termina en OR, es el que da. ¿Quién es el grantee? Cuando termina en doble E, es el que recibe. El grantor y el grantee. Entonces, el grantor es el vendedor. Y el grantee es el comprador. ¿Qué es lo que va a dar el vendedor? El vendedor va a dar título, title, de la propiedad. ¿Qué es lo que recibe el grantee? El grantee recibe título. De nuevo, ¿qué es título? Title es el conjunto de derechos, lo que se conoce como el bundle of rights. ¿Cuáles son esos conjuntos de derechos? Es la DUPE. La sigla es la DUPE, D-U-P-E, que es el derecho de disposición, uso, posesión y exclusión. Entonces, aquí en la Florida, el comprador, el grantee, tiene título de la propiedad. No se olvide también que el comprador es el deudor. El deudor hipotecario. Y lo acabamos de ver también en otra palabra que acabamos de aprender, también es el mortgage-dore. El mortgage-dore. Más que nada, lo que estamos aprendiendo aquí es un idioma, es un nuevo lenguaje que estamos aprendiendo. Por ejemplo, si yo le empiezo a hablar a ustedes en chino, si no es chino, obvio, no me va a entender, no me va a comprender lo que le estoy diciendo. Y por eso es lo mismo con estos términos bancarios, términos de bienes raíces, términos de loan processor. Es un idioma que estamos aprendiendo. Pero ya cuando usted lo aprende, usted va a tener un poder increíble.